Esta es la mejor manera de hidratar nuestro cabello con la sábila. Vamos a escoger una sábila grande, jugosa, verdecita y la cortaremos en trozos, le quitamos los laterales y la introducimos en agua. La podemos dejar durante toda una noche reposando, esto es para retirar la aloína que es el yodo que nos hace mal de la sábila. Si no cuenta con suficiente tiempo la pueden dejar mínimo dos horas. Para hidratar nuestro cabello al máximo con esta maravillosa planta debemos tener el cabello primero limpio. Vamos a lavarlo muy bien con nuestro shampoo favorito, yo estoy usando de mi marca. Anterior a este video les grabé cómo aplicar nuestros productos correctamente. Sin embargo les voy a dar un resumen, aplicamos shampoo únicamente en la raíz, lavamos bien, luego acondicionamos de medios a puntas, desenredamos y secamos de esta manera. No vamos a aplicar crema de peinado. Recuerden la importancia de usar un pañito de microfibra y ahora vamos a empezar con la magia. Cogemos un trocito de nuestra sábila y vamos a dividirla y ahora sí vamos a extraerle la pulpa. A mí me encanta hacerlo de esta manera con un peine ya que queda fácil y no quedan residuos en mi cabello. Recuerden que no debemos tener crema de peinar. Si ustedes le quieren agregar pues el cabello les va a quedar un poco más definido o más pesado. Y al final me pareció esto más práctico para no desperdiciar nada de nuestra planta favorita. Ahora sí hago definición súper sencilla con mi cepillo que amo y observen ustedes la gran diferencia que hay de un lado a otro. Y también podemos aplicar en nuestro cuero cabelludo ya que este nos va a ayudar con acelerar crecimiento o detener caída capilar. No va a generar caspa. Secamos con difusor o al aire libre y disfruten de un cabello hermoso.